A ver, obtuve la de plata y la de bronce, hubiese encantado que sea distinto, pero por cuestiones de... A ver, yo me tengo que infiltrar las rodillas cada seis meses, así que fui a los bolivarianos con un 30-40%. Pero si tal vez hubiese ido con un porciento un poco más arriba, las cosas hubiesen sido distintas. Pero bueno, son cosas que pasan y igual para mí ha sido uno de los mejores años teniendo la medalla mundial de oro, así que... ¿Qué más? O sea, yo siempre pienso en un... a ver, campeonatos más grandes. Yo siempre pienso en ser una de las mejores del mundo y pues así se está dando hasta ahora. ¿Te podría decir que este año 2017 ha sido un año bueno para ti? Sí, es uno de los más importantes en mi vida, teniendo tres oros en ligas mundiales y bolivariana, pues una plata y un bronce. Entonces, ¿cuál es la que pesa más el mundial? Claro, ¿y qué expectativas para este 2018 para Alexandra? El próximo año ya suma puntos para Tokio 2020 y tengo un campeonato mundial en octubre. Y bueno, el otro año va a estar más recargado que este año y espero que termine igual mejor que este.